Una vez que tenemos el control ya desempacado, ahora vamos a ponerle la palanca. Para esto, quitamos los tornillos que debe de traer el control y levantamos la tapa. Entonces, como quedamos, pieza 1, el círculo y el buje número 1. Ahora, todo esto, lo vamos a meter al tablero. Y ya por la parte de adentro, solo metemos el buje número 2 y ponemos el seguro. Y ya por la parte de adentro, presionamos con las pinzas. Y listo. Ahora nuevamente, colocamos la tapa. Atornillamos. 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 Gracias por ver el video.